Buenos días por la mañana, hoy os voy a enseñar mi rutina para ir a la universidad. Me levanté a las 5 porque hoy tenía clase a las 8 y media y quería prepararme con tiempo y tener tiempo de sobra. Entonces nada más levantarme me puse las zapatillas y fui al baño a hacerme el skin care. Estoy utilizando este jabón de The Ordinary que la verdad que me va súper bien en la cara y me hice mi skin care porque de verdad que me encanta levantarme y tener la cara limpia. Luego me fui a hacer el desayuno que la verdad que estoy obsesionada con estos bagels, me encanta, los compro en Mercadona y con aceite y pavo están muy buenos. Y de beber me preparé un matcha que sabéis que me encanta y me aporta muchísima energía por las mañanas. Y nada pongo agua a 80 grados y echo dos cucharaditas de matcha y lo muevo todo con el batidor de bambú. Que no sé si lo sabéis pero a lo mejor los batidores de metal quitan propiedades entonces yo siempre intento hacerlo con el de bambú. Una vez que están los bagels listos los ponemos en un platito y les echamos aceite de oliva virgen extra que la verdad que eso le aporta un sabor increíble. Y unas lonchitas de pavo para meter un poco de proteína y aparte porque está muy bueno y a mí me encanta. Y nada estuve viendo Peaky Blinders que la verdad que me he viciado a la serie, antes la empecé y como que no me terminó de enganchar. Pero la verdad que ahora estoy súper enganchada y nada terminé de desayunar y me lavé los dientes porque me gusta lavármelos antes de maquillarme ya que después es como que siento que arruina todo el maquillaje. Me pasé el relojón de frío por toda la cara para descongestionar las zonas y empecé con el skin care que me eché la cremita para el acné de Cera B que me encanta. Y todas las cremas hidratantes que utilizo, la de Drunk Elephant para pieles normales, luego la de Dior Dinary que tiene péptidos y me encanta. El primer de Dior Dinary que para mí es el mejor del mundo y me he hecho esa base que tiene también crema que es de L'Oreal que minimiza muchísimo los poros. Me he hecho un poquito de corrector para esas imperfecciones y las zonas más rojas que no me gusta siempre taparlas al 100% porque bueno mi cara es mi cara y tampoco me gusta ir pues súper maquillada porque siento que no va conmigo. Y siempre me dejo en los polvos traslúcidos como unos puntitos donde más tengo marcas para que se vayan como horneando, haciendo como baked y yo creo que se tapa muchísimo mejor los granitos. De bronceadores ya estáis viendo lo que estoy utilizando, el de Shane que es en crema y el de polvo de Boy Brown, luego un poco de colorete y nos contorneamos la nariz que para mí es un puntazo. Y lo más importante de mi look yo creo que es el Rimmel que como veis pues llevo todo el párpado manchado pero es totalmente normal. Y lo que más llama atención de mis pestañas siempre son las postizas que como podéis ver me las pongo al final del ojo, solo, solo, solo me pongo al final del ojo y mirad que fácil es. Lo pones un poco con pegamento negro y la pegas a la pestaña y es increíble como queda. Y ahora lo que tendríamos que hacer es coger un bastoncillo, agua micelar y eliminarnos todas esas partes que no nos gustan del Rimmel y listo. Ya tendríamos nuestros ojos hechos, difuminamos bien la nariz y todo el resto de la cara para que no quede nada y pasamos al paso final que son los labios. Estoy utilizando este delineador de Too Faced que también es como que te hincha los labios y a mí me encanta. Pero como podéis ver no me paso de mi labio, es decir, lo sigo a la perfección, sigo la silueta de mi labio y no lo hago por encima porque siento que para mí eso no queda bien. Me echo un poco de pintalabios del Mercadona y por encima el Lip Injection de Too Faced también que también como que voluminiza un poco más los labios. Y me encanta el tono que deja y mirad que labios, parece que me los he operado, pero no, todo es maquillaje. Sellamos todo con el setting spray de Urban Decay que es el All Nighter y fijamos bien las cejas para que no se muevan un ápice. Nos quitamos la cinta de la cabeza, peinamos y ya estaríamos listas de maquillaje. Para ropa decidí ponerme un polo y un pantalón negro, un poco de colonia, desodorante que aunque no lo grabé obviamente me eché. Y ya pasaríamos a hacernos el bolso de la uni que obviamente pues estoy poniendo el portátil, el iPad, mi agenda, que esa me encanta. O sea, la utilizo todos los días para planificarme todas las cosas que tengo que hacer porque si no mi vida sí que es un caos. Que bueno, creo que tenéis algún vídeo de cómo organizarse cuando nuestra vida es un caos y yo creo que os puede ayudar mucho. Y nada, meto cargadores, neceser y botella de agua súper importante porque en clase siempre me quedo súper seca y necesito beber mucha agua. Así que nada, ya tendríamos el bolso hecho y perfecto para la uni y ahora nos tocaría prepararnos algo de comer porque yo siempre tengo muchísima hambre y más hoy que voy al dentista y puede que no pueda comer después de la cirugía de las encías, pues más Henry para meterme más comida. Entonces nada, me puse estas galletitas que de verdad que están increíblemente buenas. Las compré en el Costco y son como barquillos de coco con chocolate negro, están deliciosas. Y me puse un poco de yogur de fresa que es alta en proteínas que lo compro en el Mercadona que es de Alpro. Y también un batido de vainilla de más proteína de también del Mercadona. Nos subimos al coche y nos ponemos de rumbo a la universidad. Buenos días por la mañana. Hoy os traigo al canal mi morning routine a las 5 de la mañana. Hoy entraba a clase a las 8 y media así que he decidido levantarme más temprano de lo habitual para grabaros este vídeo y que veáis un poquito pues cómo es mi rutina cuando tengo que ir a la uni prontito, cómo intento coger esos hábitos para levantarme con ganas, hacerme el desayuno, etc. Nada, como habéis visto ya me he levantado, desayunado, me he hecho el skincare, me he maquillado, me he preparado el bolso y ahora nos vamos de camino a la universidad que son las 7 y 40, entro a las 8 y media. Y nada, ya vamos para allá y os voy a enseñar pues un poquito lo que hago hasta que llego a casa para comer porque hoy también tengo dentista y pues os contaré un poquito qué me dicen porque me van a recortar las encías de abajo y voy a pasarlo fatal con anestesia. Pero bueno, también habéis visto que me he llevado comidita a la uni y la verdad que buenísimas. Esas galletas están increíbles, son del Costco y son como barquillos de coco con chocolate negro y están deliciosas. Así que nada, vamos para la uni y os voy enseñando mi morning routine hasta la hora de comer. Bueno, pues llegué a casa y la verdad es que al final no me han recortado las encías ni nada porque me han dicho que las tenía bien, que no hacía falta recortarlas. Así que por esa parte, perfecto. No estoy con anestesia ni nada y puedo estar haciendo vida normal y tranquila. Cosa que eso me encanta. Terminé de organizar la habitación porque la verdad que la tenía hecha un desastre, sinceramente. Y ya es como que estoy un poco más organizada, me apetece hacer más cosas porque tener la habitación así es horrible. No me apetece hacer nada cuando la tengo mal, entonces es muy importante también. Otro hábito fundamental, organizar vuestro espacio de trabajo o donde paséis más tiempo. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que os haya ayudado a implementar una rutina normal o una rutina con mejores hábitos. Para mí levantarme por la mañana muy prontito es algo que me gusta hacer y que me gusta implementar porque siento que si me levanto más tarde pues no tengo tanto tiempo para prepararme o para desayunar algo rico o con nutrientes, que si no por la mañana si me levanto más tarde me cojo un zumo en granja y ya está. Entonces prefiero levantarme más prontito y pues tener un poco más de tiempo. Así que nada, tenéis un montón de vídeos más en mi canal por si os ha gustado. Tenéis vlogs, tenéis hauls, tenéis de todo. Así que nada, echarle un vistazo y si os gusta pues suscribiros, darle like y ponerme en comentarios qué os ha parecido para yo saberlo y saber si pues os gustan este tipo de vídeos o queréis otro tipo. Y en Instagram también subo vídeo todos los días de mini vlogs, fotitos y os cuento un poco mi vida y mi día a día por stories y también recomendaciones de recetas y todo. Así que nada, os mando un beso muy fuerte porque ya casi somos 50.000 personitas aquí en YouTube. ¡Adiós!